¿Cómo convertir un cubo en una escena estífica? Primero, voy a escalar el cubo, control A y le aplicamos la escala, para que siempre la escala esté a 1. Si escalamos el objeto, se pierde la escala. Por lo tanto, hay que aplicarle siempre, o desde aquí, o desde aplicar escala, y que quede a 1. Bueno, lo siguiente, voy a subdividir el cubo una vez, W, subdivide. Ahora voy a hacer un corte con control más R, y lo voy a llevar hacia atrás. Espera un segundo, voy a activar los teclados. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es bajar esta parte, seleccionando por edges, o sea, estos centímetros de aquí, a ver, para que se vea bien, G, Z. Podemos seleccionar todo el look con NAL presionado, G, Z, bien, por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un control B, es como un bebel, pero a lo que es, dijésemos, solo la arista. Control más B, y rueda del ratón. Movemos la rueda del ratón, y podemos subir o bajar el grosor. Cuando ya estemos en el sitio que nos gusta, clic, ya está. Bien. Ahora esto estamos trabajando, dijésemos, de vista frontal, la parte de arriba es Z, y entonces lo que vamos a hacer es una extrusión de todo el contorno a la vez, bloqueando la Z. Que solo lo haga, dijésemos, en X y Y. Eso se hace, primero, letra E, extrusión, clic, y luego escalar, letra S, pero presionamos Shift más Z. Y saldrán unas dos líneas aquí, bloqueando, dijésemos, el Z y solamente funcionando X y Y. Vale. Ya tenemos este contorno. Ahora lo que vamos a hacer, los materiales. En este caso, el material este de aquí, no sé, le podemos dejar el mismo azul, o... Sí, bueno, azul mismo. Voy a darle más fuerte, a lo mejor. Azul más fuerte. Este que sea igual la pantalla que el render final. Y vamos a crear un segundo material. Este sería azul. Vamos a crear uno nuevo que se llame amarillo. Por ejemplo, cada uno puede hacer lo que quiera. Este podríamos hacerlo desde esta misma opción, subiéndole el valor de emisión, o sea, de aquí abajo. Pero lo que vamos a hacer es borrar el nodo. No sé qué le pasa a mi ordenador, ¿eh? Borramos el nodo y le ponemos un shader de tipo de emisión ya directamente. Y lo enganchamos desde aquí. No sé si es que está cargando algo. Algo raro está pasando. Bueno, es igual. Le decimos que ponga color a medillo y a emisión, por ejemplo, a cuatro. Esto lo podemos variar. Y lo que hay que asignar es estas caras seleccionadas, que ya la teníamos seleccionada de antes. Si no lo seleccionamos con AL y clic de ratón, le decimos que asigne ese material. Bien, lo siguiente. El entorno. Esta pieza hemos dicho que iba a ser metálica. Entonces, el material azul hay que darle metálico a 100%. Le quitamos rugosidad, que esto le quitaría, o sea, le mataría el brillo. Y creo que no es nada más. Entonces, el entorno. Si hiciéramos un render ahora, solamente veríamos esto así. Entonces, lo que vamos a hacer es el world, o sea, lo que es el entorno, el environment. Vamos a añadirle una imagen para darle realismo de tipo idri. Open idri. Tengo unas esféricas por aquí que están bastante bien. Bien. Esto ya hace que lo que es el brillo ya cambie completamente. De todas formas, todavía no se ve bien. Otra cosa que hay que hacer cuando le quitamos el fondo es trabajar con el compositor para ponerle un fondo. Sería compositor, usar nodos de compositor, darle una salida aquí, añadir una salida para verlo en pantalla, que sería activando esta opción. Pero antes voy a ponerle el color mix para mezclar lo que es el render este, que va a la parte de abajo. Estos dos serían, uno la salida y el otro el, para verlo aquí en el visor. Voy a ponerle un fondo, en este caso le voy a poner un fondo un poco oscuro y apretar esto porque lo que tendremos en el fondo será transparente. Para eso hay que irse a render, la primera ventanita de aquí, film, y decirle que el fondo sea completamente transparente. Vale, así, aquí en este lado podemos mezclar el fondo transparente y ponerle de fondo esto. Hacemos el render y ya tenemos prácticamente nuestra escena. Tarda un poquito, 96, 100. La luz tiene que estar dirigida, en este caso he puesto una sun, o sea, un añadir sería añadir lig tipo sun. Valor de la lámpara, vamos a ponerle 4, que alombre bastante. Bien, y ya con esto ya tendría que salir algo... De todas formas, no se aprecia bien todavía. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle un bebel, pero de modificador. O sea, seleccionamos el objeto, vamos a modificadores, y le decimos que queremos un bebel. En este caso le vamos a poner un valor bajo, 0.025, y con dos o tres cortes ya tenemos de sobra. Ahora, esto redondea todos los cantos, y aún así se ve como un pequeño defecto. Entonces lo que podemos hacer es añadirle una subdivisión, siempre por este orden, porque al revés creo que petaría, o sea, se estropearía la pieza. O sea, primero el bebel, luego la subdivisión. Vale, y entonces ya tenemos prácticamente nuestro objeto ya un poquito más. De todas formas, creo que el fondo... El fondo debería ser más negro. O sea, en el compositor, esto de aquí debería ser casi negro. Para verlo aquí, se activa esta opción. Letra V hace que se contraiga, y AL más V que suba. De todas formas, faltan más cosas aquí. Ahora sería, por ejemplo, vamos a ponernos modo sólido. Vamos a hacer otro corte. En este caso, SZ0 para dejarlo recto, GZ. Y vamos a hacer lo mismo, un control más V. En este voy a ir un poquito más rápido. Letra E, S y S más Z para escalar hacia adentro. Y tal como tenemos seleccionado ya las caras del material, le decimos que amarillo y asignamos. Y ahora vamos a hacer aquí, alguno G y D acá. Lo que vamos a hacer aquí es un agujero. Que esto sería con la opción de Bevel Vértices, o sea, Shift Control más V. Shift Control más V. Con la rueda del ratón le vamos a dar tres o cuatro cortes, o cinco. Y si tenéis activado el Loom Tools, que se puede activar desde D, Preferencias a Tons, le decimos que haga un círculo. Bien, ahora lo que se trataría sería de seleccionar el círculo. O sea, solamente el contorno del círculo y hacer lo mismo, hacer un Bevel. Aunque en este caso creo que no he pasado. Pero bueno, solamente para que se vea que se puede hacer de todo. Vamos a hacer aquí un Control más V. Con la rueda del ratón solamente a cero. Vale, y entonces aquí lo que hay que extruir es en Z. O sea, letra E, G, Z. Vale, y lo mismo. En este caso voy a ponerle Control y la tecla más para que seleccione todas las caras internas. Todas. O sea, he seleccionado las de este lado y las del otro. Si no me equivoco. Voy a desactivar esto para que se vea. Vale, ha seleccionado todo el contorno interno. Y le hacemos lo mismo. Añadir material amarillo. Volvemos a los modificadores y los activamos otra vez. Y modo objeto. Y a ver qué ha pasado. Vale, hemos conseguido un círculo arriba. Esto de aquí y esto de aquí. En este caso ha quedado un poco curva por el modificador de subdivisión. Si no hiciera falta el modificador de subdivisión, porque deforma mucho la pieza, se lo podemos quitar. Hay otras opciones, como por ejemplo el Edge Split, para dejarlo, dijésemos, más recto. Entonces sí que se vería el corte, más recto. También de todas formas, la vista de cámara no es la correcta. Sería vista, cámara, aquí. Para verlo bien. Hacemos el render. Y aquí sí que se aprecia el contorno. No se veía de arriba. Y como eso, pues podemos seguir con diferentes, o sea, haciendo cortes. Por ejemplo, yo en esta haría una en la que esta parte de aquí y esta de aquí, podríamos unirlo con J. Letra J, letra J, crearía un Edge, y en esta parte podríamos crear esta opción, no sé si seleccionarla todo entero mejor, sí. Y la de arriba. Control V, voy a hacerla esta más, un poquito más grande. Extruir, Shift, Z. Uy, perdón. Seleccionar las caras, perdón. Extruir, S, Z. Esta la he hecho un poquito más grande, para que se vea un poquito más. Vale, y ya tenemos esto, porque está blanco, o sea, que tiene el mismo. Vale. Y hacemos el render. Ya tenemos nuestro objeto. Que como digo, en este caso, si queremos que sean completamente rectos, pues no tiene el suavizado. También podemos hacer es, en el mismo bebel que tiene, darle, dijésemos, más curvatura en las esquinas. No sé si se va a apreciar aquí. No se va a ver. Voy a quitarle el Edge Split. No se, no se aprecia. Bueno. Habría que cambiar algo de la geometría, a lo mejor. Pero bueno, más o menos la idea es esta. Vamos a ponerlos, vista, cámara, para que se vea la superior, la vista superior. Y un poco la de alto. Y ya tenemos nuestro cubo Stiffy. De momento nada más.